hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de 13 Games Room de nuevo con Donkey Kong 64 muy chona bueno chicas estamos aquí en la tca pase en fábrica frenética En el anterior video rescatamos a Chunky y como veis es que esta jugando a Wii o soy Chunky y doy vueltas como un retrasado Pero ya dijimos en el anterior video que queremos jugar con Tini Asi que vamos a darle caña y vamos a buscar... vamos a buscarte Rini Vamos a buscar a Tini Kong Yo creo que la parte esa donde estaban todos estará tambien Tini ¿Que pasao? ¿Como estas hecho Dini? ¿Como he llegado de ahí? ¿Que ha sucedido? He buggeado el juego otra vez No paro de buggear el juego Que esta bien que has caido Si pero que me ha caido que no se ha visto Vale igual que te empiezas a Tini A ver tienes Tini Kong Cuerpo juega con Tini Wow cuerpo juega en este juego A ver Tienes que conseguir monedas para conseguir Porque creo que tienes el No tienes nada Pues tienes que conseguir el arma Tienes que conseguir la pócima Al menos una de ellas Y tienes que conseguir tambien el Es el de mio Si ese es el tuyo Tienes que conseguir tambien el instrumento Tienes que conseguir todo Asi que dale vueltas con Tini Que aqui hay cosas Tu dale Habra tantas cosas para el Seguro si buscas en cuentas Un tun 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 Para empezar necesitas Es que te iba a decir al menos una Es que necesitas mas de una Yo creo que vas necesitar incluso mas De una de las pócimas de Tini Porque necesitas una para hacer el barril Que ahí que a donde estas yendo Necesitas una Pócima Porque el barril este lo vas a usar Hasta que no tengas la pócima que es aceite chiquitita y eso, y aqui es donde estabamos tio, porque no has ido por otro lado ya te vale eh porque, ah es que este es lo que estas claro tio, es que no, no te enteras de nada voy a coger nada tio, una naranja voy a coger naranjas pues porque no vete otra vez a donde estabas anda vete otra vez a donde estabas, hazme caso hazme caso plemo hazme caso plemo por la izquierda es chuki no me puedes romper tio es que te tengo que explicar todo y porque no lo has roto con chuki pero porque si lo hicimos en el anterior video que era un minijuego de banana tontoligo pero yo se, yo pienso que se mantendria las puertas abiertas si bueno deberia, pero a veces no pasa a ver, no tienes monedas con tini a ver pausa y mira a ver tengo 5 ahora creo, 6 pues mira con 6 puedes comprar el instrumento y la primera pócima y tienes ahi la esta de la de el este el sitio este con chuki con candy y con cranky si esta los dos juntos y al menos con una de las pócimas lo que pasa que no se cual te dará primero si la del si la que le besito o la otra no? porque es que te tiene que dar en este nivel la del gorrocostero y la de hace chiquitito haceme chiquitito algo chiquitito y oh 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 dale, dale caña a cranky vamos a cranky vamos perfeccionado otra de mis pócimas soy el doctor chiflado mono si lo quieres? por supuesto a ver que es a ver como se llama la doña minimono con un minimus porque es la creación del poké jajaja tiene mas cabeza que el cuerpo que guapo puedes utilizar ahora mi barrera especial con tu paralel metete uno y prepárate para alucinar en colores Mientras te vuelves pequeño Ah, pues básicamente ¿Qué te haces? Solo un poco Sí, ya, ya Con los cocos de cristal Ah, vale Cuanto tú dures Y la segunda Pues no puedes con ella Así que vete por el Pero seguro que no conseguimos El Porque me suena a mí Que si entraste con Tini Al A lo de Candy, ¿eh? Sí, así es, ¿eh? Sí No lo conseguimos Lo único que has hecho con Tini En tu vida Sí, no sé, pues Pues nada Pues con el mínimo No puedes ir al No puedo hacer cosas, ¿no? Pum, me he matado a Tini Eh, puedes ir a donde estábamos A donde he sido antes Que ahora Ahora sí, ¿no? Puedes coger el Puedes coger el Eh, lo diría el barril El barril Que no me salga para ahora Convertirme en En minimono En minimonita ¿Mini monita? Eh, es monita Es monita Es monita Dale caña Dale candela Dale candela Ole Mira como sube Mira como va Su ritmo Guau, chaval No está mental Alguna vez venía aquí con No está mental Alguna vez venía aquí con Nidia Jajaja Pues que ahora Ya que cosas para él No es Ese momento también Conggerlo Vamos a ver Oh, 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 oh No sé por qué Me imagino Que será Meterme por el tubo Meterme por allí Es que se puede No, por ahí no Squart Te has que seultar Ah, vale. Ya creo que aquí está, cancelar el movimiento, presionando Z y pulsando... Si, así lo cancelas. Pero si no lo cancelas. Bueno, aquí me será subido por aquí, ¿no? No ves, tío. No me llevo. Ahora, vale. Que no estaba aquí y no podía saltar. Ah, por aquí abajo. Vale. Si, si, tú sigue para arriba. Tienes que dar la vuelta. Ah, vale. Se le ha ido a la pelota ya, tío. Yo creo que ya... Yo ni ya no vuelve, yo ni ya no. No, chicos. Yo ni... No... Yo ni... No vuelve. Ni gasto el Zubai. Vamos, métete por ahí. ¡Ole! Ah, vale. Completamente automático. No está haciendo nada, cuerpo. Oh, poderes de Dios. Juega sin... Juega sin jugar. Y ahí lo tienes. Banana gratis. ¿Qué te parece? Ah, pero la tengo que... A ver, que hagas algo no está mal, ¿eh? No sé, tío. Mejor voy a ganar también aquí. Pues ya está. Pues es lo que tienes que hacer en este cacho. Vete al otro lado. Ahí... Vete... Me lo metí en el normal. No me viene bien. Me acuerdo... Que en la... Donde entrabas, al principio de todo, había cosas de Timmy. Me acuerdo yo. ¿Al principio? Sí, sí. Sí, sí. O sea, si te metes en... Si vuelves a donde estábamos, si te metes en la chapa 1, vuelves al principio y en la parte derecha, que se abrió con Chunky, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. Eso es una... Eso es una chapa 1. Y no la ha chapa 1. No sé por qué digo. Pero sí que la ha chapa 1, ¿vale? Ahí, esa la ha chapa 1. ¿Dónde está? Sí, está activada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No tengo... No, pero el alma... No, pero el alma... A lo mejor encuentro con la Funky en algún momento, ¿no? Es el pedo. Ah, sí. Ah, sí. No sé. No tienes Funky ahora. Eso me tiré mucho tiempo así. Bueno, pero también puedes subir por el palo. Ah, sí. Ah, sí. No has visto? Ah, sí. No has visto el palo, Roblo? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. y no ve ningun palo eso es un palo, eso es algo que sale del techo, es un palo porque hay un palo y mira, y donde se engancha el palo es un palo volador es el palo volador y hay mas banana mira, mas banana mas tini banana hay el rastro de banana hombre, el rastro de banana siempre suele funcionar y mira, llegamos a la a estas juguetes mira, el plano de chunki un dado que guapo lo has matado y lo has fichado son juguetes si, como, mola a ver, tu, dale vueltas dale vueltas que algún sitio puedas ir vale lo que yo piense es que es un enemigo es un tonto guqui ah mira, fuqui puedes conseguir el armita guapi jiham, tu sube conmigo o no? si, claro, tío esta pensado para eso es que ha venido un momento que creo que me ha atravesado chapa rueda 5 ahí tienes ya tenemos ahí un salvoconducto ahí guapo para ir de un lado a otro si venga, ahí tienes prueba esto siempre dice lo mismo le tienes que poner voz de sargento de hierro es todo esto tengo pedazo de arma plumarco que dispara una pluma una pluma que disparaba una pluma que disparaba algo te lo imaginas? creo que ya se como se usa creo que ya he jugado antes con un personaje que hace lo mismo ey, hace ver ah, para tener mas munición no no la compres con tinny, comprala con donkey porque donkey tiene muchas monedas esa vale con cualquiera ah, y es para todos es para todos ah, pues ya la compras tu vale, vale, pues ya la compro yo porque la disco me ha sido tu y la compras con donkey donkey es que tiene muchas monedas si va a llegar un momento en que la moneda no la necesita ah, si, si, si va a llegar un momento en el que lo diré en el que cranky nos de una pocima que nos deja hacer un movimiento que, has visto alguna vez que había como barro en algunas zonas que se nota que hay que hacer algo pues con ese movimiento puedes desentrar las cosas que hay dentro y siempre es una moneda gorda que te da 5 monedas a cada mola mira tío, esto es como un chote te esta vacilando el robo, tío si mira como ha caído la pluma pero quieres darle, es que no estabas dando tío no estabas apuntando hacia el pero como que se ve que iba a pasar por ahí uy en serio, no lo he roto no tío, porque es una pluma, se ha clavao no lo he roto, como se va a romper vaya arma de pago y con esto voy a destruir a carrul hombre, lo que haga falta, destruyes a carrul y a quien haga falta, hombre pero aquí seguro hay algo no, creo que no creo que no dale caña que hay ni nada te quieres tirar nada pues no se quiere tirar que si, yo voy mete la sala de juguetes que hay cosas voy voy oye chaval si, yo se esta guay mira eso es para Didi eso es el ataque de Didi que conseguiste no se si conseguiste la pócima pero creo que no necesitas la pócima de la chapa de Didi y mira por ahí monedas de lanky lanky kong y eso es una plataforma mira esto es una chapa de lanky de lanky de lanky kong del rey luis yo quiero ser hombre como tu en la ciudad gozar un poco de cristal hacia el random te diria para donde te deje ir no me acuerdo no vale pero lo quiero que lo juras tu mira ese es fácil si no creo que tendre que salir del camino de bananas moradas no hay que pensar mucho porque el colorectin es morado hay que hacer calor eh si hace calor se da igual si todo lo hace automaticamente y en esta zona pues mira ahí tienes para otro para volverte para atrás y eso creo que sea ah vale quitate el grande intentaba cogerlo pero he dicho claro que es al revés y ahora tienes que hacer eso creo que es una ruleta si mira ruleta y que consigo lo que consigo hago no a ver no tienes que disparar con el arco y tienes que apuntar a lo que te pide ves donde pone next pues tienes que dar a lo que te pida y cada vez tira mas rapido me imagino a ver ahora al sandio dale caña al sandio bien bien ahora al plátano no lo has dado le has dado claramente yo lo he visto da igual vamos porque tio porque me pima este juego a mi que guapo parece que no quiere que lo coja ahí macho mira si le da hay poco de cristal hay que me veo esa buena mira la medalla vale bien 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 y ahora la caja de munición vamos vamos si no si es facil cuando el juego no me trollea y no puedo jugarlo cuando el juego no trollea es facil bien 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 como he conseguido dos bananas es todo mas rapido de lo que yo esperaba todo va mas rapido de lo que tu esperaba que ya esta ya esta ya esta necesitamos la camara podemos conseguir la camara de hadas pero no tenemos que salir de la parte de la pantalla nunca nunca salir de la pantalla salir de la pantalla es un sacrilegio exactamente primero hay que matar a otro es que no te joder es que es un personaje que no hace nada no que no juego que no juegas tu hay partes en las que si tienes que jugar me imagino vamos la de candela hombre pues puedes puedes ir a otro lado hay hay research and development hay mas de por aqui no hemos venido si pues sube por el palo que la has visto esta vez no el palo el palo no yo estaba viendo la luz oye por mi no lo has visto pero cogerlo no le va que guapo me encanta me encanta mira mi mas moneda de de lanky kong ole 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 mira y aqui estamos otra zona y lanky kong hay una escalera que chulo uuuh ya has buggeado el juego no buggees el juego cuerpo cuanto asunto tengo que decir no he sido tronco vas por ahi buggeando los juegos no he sido lanky joder no se te puedo dejar nada mira ahi hablando de lanky puedes coger el planote y ahi hay otra escalera hay una puerta y hay una puerta y hay otra hay dos puertas y esto es de de 3d com y esta esta es una puerta y por ahi te tiras pero no puedes subir asi que no te tiras asi que pero estoy observando la zona para volver a irme claro tio todo el plan vamos dale caña mira eso es de chunki ahi no puedes hacer nada bueno pues y tirate tirate eso es una elza de arena esto si lo que hay abajo pero no se tendras que desbloquearlo de alguna manera vete para abajo no por ahi pero vete para la derecha si habia otra puerta ahi mira no ves que es esa puerta y mas de continui a ver va es que te tengo que decir todo yo eh si si claro claro ahora yo ni me diré que decir las cosas no claro lo has visto tu claramente como te he dicho yo que puedes decir no lo he visto claro vamos se engaña toma mira y aqui hay una para para donkey ya tiene un pie dos pies por dos venga metete por el neumatico es una carrera es una carrera me de juego me de juego me han cambiado el me han cambiado la camara es un escalestric que guapo es un escalestric jajaja pues jugar al escalestric ah vale vale que esto no es ya tienes que jugar contra el señor coche de carrera te odio ahora buenas tilotini vamos a correr por ese trofeo banana dorada como sabe que me llamo tini porque es un coche de carrera para vencer tendras que ganar en dos vueltas y recoger diez monedas prueba a pulsar Z para acelerar y usa el joystick para cambiar la pia usa A para hacer trampas en serio pulsa A para hacer trampas vamos tienes que ganarle y conseguir diez monedas encima osea todo tiene su a ver creo que las de cash a ver lo que tia son misiles creo que las de cash hace que vayan mas rapido pero es que tienes que coger las monedas no se te olvide y... mira como va su ritmo yo soy de trampas si vamos ten cuidado que el tio corre no se queda quieto se ha comido el... se ha comido el... se ha comido el... a lo tonto sabes se ha comido el colegas se ha comido el colegas se ha comido el colegas la verdad porque te veo hábil dispare ahora jajaja que guapo pero cuantas vueltas llevo vas para la segunda acaba de dar una vuelta no vale has conseguido la vuelta ahora no pierdas las monedas tienes que llenar a diez encima a ganar estas frenado porque te ha chocado encima tio vamos tu puedes cuerpo vamos que bueno vamos vamos al orso al orso de los monos jajajaja ya van dos veces que lo ha hecho que guapo el coche es medio retra vamos te cuida que te ha adelantado si nadie me rio vamos que no tienen mas trampas bueno menos mal que es medio tonto jajajaja vamos que no se cuanto te queda para acabar la... para acabar la vuelta dos hija venga muy bien uuuu que buena cuerpo el tema de mario karma 200 cc lo tienes ya hecho lo tienes ya todo hecho muy chulo ole ole oh no que vergüenza ser ganado por un simio te daré este premio si me prometes no decirse a nadie a los otros coches de carreras eh otros coches que le ha ganado otros coches que le ha ganado un mono un mono una monita una monita mira mira como te bailas yeah hija muy bien muy bien bueno solo me faltan dos estupiendo y una en el plano así que solo te queda una jajajaja es verdad coge a otro mono ya si porque ahora mismo no se donde es la coge a aquí por lo menos sal de ahí en esa zona había un montón de plátanos de lanky coge a lanky y vamos y traje ahí los plátanos o algo o Didi quizás que también tenía un por aquí lo que tu prefieras por aquí es lanky no? es que ahí no hay para cambiar gracias por eso digo que donde hay para cambiar de mono es en esta parte después de eso si me he explicado yo justo aquí ahora al salir cuando salgas del túnel cuando salgas del túnel mañana sabes aquí aquí si que hay para cambiar de mono y como hay manadas de lanky digo pues a lo mejor mira además de una chapa una chapa muy rica perfecto ves aquí si que hay para cambiar de mono por lo que tu veas si quieres dar vueltas si quieres dar vueltas con lanky o quieres volver cualquier cosa ooooh lanky conga lanky es el de abrazo ya 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 si el equipo va a pasar de lo vale wii 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 al cañao muy bien muy bien mira como va a surgirme mira como pega mira como golpea mira como hace lo que haga falta aquí estaba el el plano el plano y esto eso creo que es de lanky también eh la verdad verdad mira todos los bananos que he visto por aquí si si dando toda la vuelta es una es un rondo no es toda la vuelta y habi y habi ya ya yo voy poco a poco vale tío tranquilo eh que no te estoy diciendo nada si creo que llegaría con los brazos wiii seguro y mira ese plano es de lanky así que perfecto todo perfecto chaval vamos dale candela toma 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 ahi esta tum 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 pa me encanta me encanta este juego la musica de este juego me flipa por todos lados eh mola que te cagas eh creo que ese es el edo ese es el edil si pero que estaba en el suelo que estaba abajo del todo era de lanky y ese era de chunki no que era de que si pero el que estaba y justo es que estas al lado y estas dando la vuelta mas tonta de tu vida eh 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 no ese no mas para adelante es por donde hemos venido ese creo que es de lanky creo que es de lanky que es de lanky es de lanky que 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 es de lanky verde amarillo amarillo amarillooo y rojo vien vamos puedes cuerpo ya No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Ahí lo tienes. ¡No! ¡Estás fallando! Y claro, como aquí alguien se puso a magasarlo, ¿quién sería? El único que juega con el arte, ¿sí? Da igual, si tú gastas 5 con Lanky, luego tienes 5 con Tiny. ¿En serio? Ah, vale. Pensé que cada uno tenía sus propias municiones. No, tío. Eso no funciona de esa manera. Bueno, yo creo que nos podemos ir dejando ya por aquí, ¿no? Sí. Ahí ya hemos hecho ahí el escalestre y hemos conseguido unas cuantas bananas. Y... Lo dejamos ahí para cambiar de Monikon. Para cambiar de Monikon. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Donkey Kong 64, en el que hemos jugado un poco con Tiny Kong, que la verdad es que no habíamos tocado. Ni igual un cuerpo ha jugado con Tiny Kong. No he hecho nada. La verdad es que no he tocado mal. Este capítulo lo ha hecho todo. ¡Bumaa! 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 Así que nada, chicos. Espero que estéis atentos a cuando se me muevan vídeos de Donkey Kong 64. Y espero que estéis disfrutando mucho de la serie y de los vídeos. Ya sabéis. Darle a like. Comentar. Y suscribiros al canal para más vídeos de este y de otros muchos juegos. Así que nada. Espero que hayáis pasado muy bien. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.